El parágrafo 4.2 Lo negativo y lo material en la teoría crítica con K. Meradorno, Malkirze y Benjamin. Aquí fundamentalmente lo que Ducel ha hecho o lo que hicimos en ese entonces lo estoy hablando más o menos este capítulo habría sido trabajado como en el 93-94 no, perdón, 96-97 porque el libro sale en el 98 ya casi se está terminando entonces aquí el punto siempre es desarrollar el momento material crítico antes se había mostrado el modo como es que aparece esta forma de tematización no solamente en la realidad sino en el ámbito teórico-político con Marx y ahora es con la Escuela de Francia y había dicho que hace 10 años o un poquito menos teníamos una visión más o menos romántica de la Escuela de Francia de la Escuela de Francia entonces a partir de el 2011 tuvimos un seminario 2010-2011 tuvimos un seminario sobre Benjamin acá con Ducel inclusive en esa vez nos visitó Michael Lowy o Michelle Lévy o en francés o en inglés también tuvimos una pequeña discusión con él porque él también es judío y ha escrito bastante sobre los pensadores judíos judío-alemanes porque él también es creo que es austriaco tiene la lengua materna como lengua materna entonces ahí empezamos a descubrir la obra de Benjamin entonces cuando se escribe esto Benjamin para nosotros era muy colateral por decir lo central era Adorno Jorge Keimer y Marius entonces más o menos teníamos la visión la recepción estándar pero evidentemente óptima digamos pero cuando empezamos a descubrir Benjamin empezamos a tomar cierto tipo de distanciamiento pero poco a poco lentamente ¿no? y uno siempre pensaba que los grandes teóricos eran Jorge Keimer y Lorne y también Marius y él se estuvo digamos como parte del coro por decir ¿no? cuando a veces siempre al revés a veces y al revés ¿no? y ahora estamos descubriendo de que a entender todo este toda esta producción intelectual sin Benjamin y Ernst Bloch no se entiende entonces ellos son los principales inspiradores por decir los que promueven los grandes temas y el resto se apropia por selección y entonces empieza a trabajar y a desarrollar entonces estamos empezando a desarrollar estamos empezando pues seguimos desarrollando visiones críticas acerca de Jorge Keimer y Adorno entonces ahora a nosotros nos aparece como la versión light de la teoría crítica y mucha gente aparece como los de la escuela así como los críticos todo eso pero ahora tenemos estamos empezando a tener poco a poco varios elementos como para poder mostrar como es que a partir de la experiencia del cole de Francfort la obra de Marx y el marxismo como política se empieza a academizar entonces se había dicho que este apareció este libro el gran hotel aviso que de este Stuart Jeffries que empieza haciendo una revisión crítica desde el modo como más o menos Lukács vio el proceso ¿no? y paralelamente yo tengo esta otra bibliografía de Ernst Bloch en la cual va mostrando las relaciones entre Lukács y Bloch ¿no? ¿por qué traigo esta población? ¿no? para no tener recepciones ingenuas o tradicionales y o estándar ¿no? que confirman la posición de todos sino que hay que ir más allá este servidor se va a convertir hasta en crítico de los críticos de la cultura de Francfort ¿no? y hay muchos elementos como para ello el primero cuando mediados de la década del 20 ya está instalada la escuela de Francfort ya ha pasado la revolución rusa ¿no? o sea ya ya triunfamos a eso me refiero ¿no? Lukács es ya está consagrado por su historia y conciencia de clase le preguntan ¿no? que ¿qué opina? es también judío no es judío alemán sino que es judío húngaro ¿no? entonces digamos un poquito como para este entender más o menos el problema ¿no? entonces es como decir voy a poner el ejemplo no es lo mismo ser judío alemán que judío húngaro ¿no? es como en los Estados Unidos digamos ¿no? este compañero es latín y el compañero también es latino no, 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 no se le dirá yo soy de México ah y de la capital y yo sí yo soy del y el compañero también es latino sí pero es de Honduras o si no de Guatemala ¿no? o de Guatepeor o sea no es lo mismo ¿no? es lo que es lo que esas especificidades es lo que quiero que se capte que se entienda entonces no es lo mismo ser judío alemán que ser judío húngaro entonces ser judío húngaro es más o menos de segunda ¿no? pero Teodor Wiesengrund Adorno es judío alemán de la burguesía él es aquí en México se ve bien el judío antes de ser judío primero es clase social ¿no ve? o sea es burguesía ustedes nunca van a ver un judío empleado ¿no? siempre es jefe o patrón etcétera es cuestión de clase ¿no? en Alemania era algo similar ¿no? es primera cuestión de clase ¿no? Teodor Wiesengrund 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 es el conocimiento en el sentido de la ciencia Wiesengrund conocimiento fundamental siempre ha sido un gentleman este Teodor Adorno ¿no? Benjamin era clase media empobrecida algo así digamos de el lugar más interesante de Tepito por decir ¿no? en cambio Teodor Adorno era Chapultepec o sea de las Lomas ¿no? de ahí y Adorno perdón Horkheimer este más o menos por ahí ¿no? entonces ahí se notaba esto ¿no? y por la radicalidad del trabajo de Benjamin Benjamin se ve empobreciendo económicamente tal vez así que digamos empieza a vivir en lugares como Estacaco Estapalapa ¿no? o sea empieza el proceso y ese proceso por ser directores y o funcionarios de la Escuela de Frankfurt Adorno y Horkheimer nunca la pierden y el problema de Benjamin siempre va a ser el dinero en el sentido del trabajo se ha conseguido un salario hasta el final de su vida siempre va a ser eso cosas que Adorno y Horkheimer lo tienen asegurado ¿no? y en cambio bueno Lukács ¿no? que es un judío húngaro ¿no? es un judío húngaro hijo de la nobleza y la burguesía entonces tiene su ¿cómo se llama? su estatus por decirlo por decir seré de Guatemala ¿no? pero soy de las familias de por decirlo digamos tengo el apellido por decirlo ¿no? y por ese tipo de tradición sus preocupaciones eran pequeños burguesas o burguesas en toda esta generación quien se dedica a problemas estéticos es porque es porque es un burguesito ¿listo? así de simple ¿sabes? esos trasfondos hay que verlos bien no es como en el caso de Rosa Luxemburgo ¿no? ella es judía pobre y de Polonia o sea digamos como de segunda categoría por decirlo ¿no? entonces ella no se va a andar con 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 no hay que preocuparse por el pan por la comida por el vestido por el techo es otro tipo de preocupación quien no tiene ningún tipo de preocupación material por decir por la comida por el arte el vestido no el arte no la poesía se va a preocupar por eso en cambio quien tiene hambre quien sabe lo que es pasarla mal por decir no 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 van a dar preocuparse en boberías si se entiende esto ¿no? entonces Lukács estaba preocupado con las boberías y quien la despierta de todo eso es Bloch antes de la primera guerra mundial entonces aquí van a dando ahora me estoy enterando en una serie de sutiles así impresionantes alumno de Simmel Lukács y también de Max Weber ¿no? vi a Lukács siempre digo Weber ingresa en el marxismo occidental la racionalidad teológico instrumental ¿no? y este Weber y Marianne Weber Marianne Weber la esposa de Weber quiere mucho a Lukács porque es un tipo muy dotado es muy fino muy sofisticado como es hijo de la nobleza y la burguesía ¿no? es un tipo de muy buenos modales sabe hablar con propiedad ¿no? digamos se sabe son detallitos parecen difíciles pero en este momento en estas circunstancias son fundamentales sabe sentarse bien en la sala del té a tomar el té a las 5 de la tarde o sea tiene ese tipo de costumbres pues ya sabe ¿no? en cambio Roch en relación a ¿cómo se llama? a Lukács es un naco tranquilo se trata bien ¿no? pero usted es el genio Roch ese es el genio ¿no? Roch un gran hegeliano que le dio en su mismísima maíz a Hegel desde Schelling ¿no? y por eso es que a Roch le apodaban el Schelling marxista ¿no? entonces este Roch le dice a Lukács yo creí que yo era el Schelling marxista y usted era el Hegel marxista y me había equivocado no o sea ni a la talla de Hegel llegaba Lukács para que se den cuenta y se lo dice de frente o sea no por costumbres por chismes nada de eso y ¿cómo se llama? este Lukács sí dice no es verdad es verdad voy a tener que trabajar todo tipo de cosas o sea Bloch es quien lo está formando a a Lukács ¿no? y cuando ya ya más o menos con el acontecimiento de la revolución rusa o ya termina de echar raíz por decir y entender el problema y se puede estudiar Marx etcétera etcétera es escuro y conciencia de clase pero totalmente separado de los de la escuela de Franco y cuando lo preguntan ¿y usted qué opina de la escuela de Franco? porque bueno hay que tener ese tipo de experiencia política para saber lo que significa la política para saber lo que significa luchar para saber lo que significa estar con el pueblo en las barricadas en las calles en las huelgas etcétera etcétera cinco estrellas de paseo reforma eso más o menos quiere decir el gran hotel Avis que discuten problemas de la pobreza en torno a caviar y vino buenas botellas así se hace la burla como se llama Lukács y de los de la escuela de Frankfurt ¿no? entonces a partir de esto podemos empezar a tener otro tipo de visión no solamente de la escuela de Frankfurt sino también a partir de Bloch de los de la no solamente de Lukács sino también de los de los de entonces digamos el libro cumbre de la escuela de Frankfurt es de la ética de la ilustración ¿no? en este caso porque ya metí Adorno es una crítica de la de la de la racionalidad y en el lenguaje de Hinkiel Ammer de la racionalidad y racional de la modernidad después más del mito ahí apareció la autopía lo tipo bueno ¿quiénes eran los grandes inspiradores de este tipo de temas? lo que estaban detrás y que aparecen digamos en el fondo así como espectros y fantasmas nunca totalmente incorporados al principio inclusive rechazados Bloch y Benjamin Benjamin nunca tuvo digamos salario de basa pero era el genio era el genio pero era el genio que incomodaba a todos Bloch igual ¿no? hasta en la casa de Beber ahí cuentan que la esposa de Beber Marian Marian Beber es como equivale a la esposa de Husserl Malvina Husserl es una señora de la nobleza muy culta muy sofisticada mucha gente dice por ejemplo en el caso de Beber Marian Beber tenía el olfato como para saber quién era el intelectual para invitarlo a su casa a veces una vez a la semana a veces una vez al mes para una gran reunión en la cual se discutían grandes problemas de los cuales Beber se recataba enteraba y empezaba a trabajar ¿de quién seleccionaba así? ¿quién era la última palabra? ¿quién ingresa o no al círculo? era Marian Beber y ella decía no habló este es el Beber este es el cuate y este Beber no este mesías marxista judío que apesta a bolchevismo así no porque no sólo por el tipo de interpelación son tipos que hablan con todo el cuerpo ustedes ven un académico así no no estos tipos hablaban así por eso no me gusta que me fíjeme porque a veces me emociono y hablo más o menos así entonces Bloch hablaba así ¿por qué el carácter materialista de 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 este marxista es mesías mesiánico entonces como hablaba mucho con 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 Bloch había el chiste la broma ¿no? todas las damas intelectuales de la alta sociedad de Reinesa están listas a las 5 de la tarde a que tal vez lleguen a tomar el té el mesías marxista con su acolito el mesías marxista era Bloch con su acolito Bloch y además hasta les hacían los nuevos ¿cómo se llama los que escritores del evangelio Mateo Marcos Lucas y Bloch así se hacía la burla ¿no? a Benjamin le decían el sabino marxista ¿no? o sea no cosas que no 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 se saben ahora o sea los que no van ahí pero los genies estaban detrás ahí Bloch tematizó desde el principio el problema de la utopía que una revolución sin utopía es nada y Benjamin desde el principio toda su vida tematizó el tema de lo místico una revolución sin mística es nada y por eso las revoluciones del siglo XX han fracasado porque han perdido su elemento utópico y místico y si la revolución venezolana está soportando es por el tipo de relación mística que entabló Chávez con Bolívar y ahora el pueblo con Chávez ¿qué tal? lo que se ha dado lo que se ha dado es que no se ha dado poderoso de eso y han perdido todos los primeros en no creer en lo utópico y místico que tiene que tener una gran revolución John Reed cuando describe las revoluciones rusas dice este pueblo los bolcheviques salieron a derrocar al imperio ruso zarista ¿no? salieron a y a construir el socialismo como si fuese una religión una pasión desbordada ¿no? siempre dice que es aquello que hace que se mueva un pueblo como si fuese uno y arrase con la historia oficial y transforme completamente toda la paz de la historia ¿no? ese es el pueblo es el pueblo que hace las revoluciones y en ese tipo de pueblo utópico y místico la izquierda moderna del siglo XX no cree ¿qué tal? ¿se entiende? y ahora desde ya está apareciendo el tema con Düssel ¿no? las metáforas teológicas en Marx y en Hinkgelamer bueno después de Benjamin este el capitalismo como religión o la crítica al capitalismo como una religión ¿no? que es desde Marx no es no son temas traídos desde afuera ¿no? entonces en este contexto ahora podemos empezar a tomar otro tipo de distancia respecto de la escuela de la Francia sin embargo es un antecedente del pensamiento crítico marxista por decir y de izquierda en el siglo XX sí y por eso hay que tematizarlo sí pero ahora ya con este tipo de reservas ¿sí se entiende? ¿no? entonces salgan a leer libros de la escuela de Francia o creo que acaba de aparecer otro libro ven las presentaciones todos se mueven en el ámbito estándar tradicional todavía no en esto que estamos viendo ¿sí se entiende compañeros? ¿no? en ese sentido entre este tipo de recepción y ahora hemos avanzado eso es lo que estamos tratando de mostrar entonces dice el parágrafo 227 en la tradición amplia que pudiéramos llamar el marxismo occidental inaugurada por Lukács y Kors Lukács judío Korsh no estaba revisando bien varios aspectos de su vida el primero en escribir literalmente un texto sobre Marx o el marxismo y la filosofía es Korsh ¿no? y ojo en principio ellos no eran filósofos sino que arribaron a la filosofía así como este servidor ¿no? no es que uno empiece siendo filósofo no quiero pensar en ser no, no, no sino que empieza por problemas políticos y de ahí se remontan al ámbito de lo de lo filosófico ¿no? la escuela de Frankfurt es un movimiento crítico que funge como antecedente directo de la filosofía de la liberación ¿no? entonces en la perspectiva de este servidor yo entiendo esto y porque Düssel ha tenido una recepción positiva durante fines de la década del 60 del pensamiento crítico era algo de avanzada era realmente así un desarrollo ¿no? lo que estaba produciendo este servidor ya no se sentiría como continuador o digamos tomar la escuela de la Frankfurt como como antecedente que se desarrolla en el seno de la crisis de la modernidad tardía del capitalismo central y aquí una cita empiezo con la cita en este clásico libro de Martin Jay el primero es la este una historia de la escuela de Frankfurt el segundo libro que a mi juicio es el más interesante y la verdad no entiendo por qué no lo han traducido hasta ahora se llama Marxismo y Totalidad ¿no? ese creo que es el más interesante está en inglés la empresa tuvo éxito solamente porque gracias a la ayuda de Germán Bay y la intervención de su hijo Félix Bay algunas veces ya lo ha dicho Luzel es bueno siempre recordarlo pero ahora nosotros tenemos muchos más detalles todavía al respecto aquí dice Germán Bay un judío alemán que tenía dinero entonces aportó para financiar cómo se llama el surgimiento o la creación del Instituto de Investigación Social ¿no? digamos un gran mecenas este Germán Bay cuando era joven viajó a la Argentina como empleado de una empresa que se dedicaba a comercializar grano ¿no? entonces Chavo se fue a la Argentina entonces los judíos tienen una estructura económica política y en parte religiosa porque lo vi en los Estados Unidos muchos hacen este tipo de contactos culturales políticos y económicos a través de los rabinos ¿no? entonces por decir yo tengo la posibilidad de hacer un gran negocio pero no tengo capital voy con el rabino y la practico al rabino y me dice ah yo conozco a una persona que tiene dinero te puedo prestar ¿dónde presta el dinero? y así sucesivamente ¿no? bueno entonces en el caso argentino él siendo empleado en el caso de Germán Bay siendo empleado de una empresa aprendió el negocio de tal modo que decidió poner su propio negocio y en 10 años se volvió multimillonario ¿no? no se dedicó solamente al comercio del grano sino también de la carne y del cuero ¿no? entonces siempre dice Dúcez ¿no? este ese tipo de grano llegaba a los puertos de Buenos Aires chorreando sangre mapuche y gaucha producto de la explotación y misericordia que se hacía del gaucho pampero y llegaba en precio barato pues ¿no? entonces compraba el empresario y lo vendía en Europa a los mejores precios posibles y el negocio era redondo ahí nace Félix Bay su hijo en Argentina es un judío argentino Félix Bay hijo del papá ¿cómo se llama? alemán ¿no? y cuando termina la prepa dice mi hijito usted se va alemán a estudiar pero el tipo ya tenía el tipo había visto las cosas ya en Argentina sabía de la pobreza todo eso ¿no? entonces decide después de su doctorado Eric Bay el hijo perdón Félix Bay hay otro marxista que se llama Eric Bay Félix Bay hasta por el nombre ¿no? tiene un nombre latinoamericanito por decir Félix cambia el papá Germán entonces muy preocupado él dice bueno con este dinero hay que hacer algo y tienen digamos cierto tipo de vinculación humanista social digamos más o menos con la realidad y en ese entonces ya es claro de que cierto tipo de conocimientos la única forma de producirlos y desarrollarlos es financiándolos por ejemplo en Estados Unidos Ducele acaba de escribir son como 45 páginas más o menos es una historia del imperio norteamericano en Estados Unidos ¿no? entonces fines del siglo XIX principios del siglo XX los ricos norteamericanos como Rockefeller o sea familias ¿no? para no pagar impuestos este dan sendas ¿cómo se llama? depósitos a las universidades ¿no? supuestamente para financiar el desarrollo del conocimiento no es para que los estudien a ellos el modo como producen riqueza y como eso se puede seguir desarrollando donde a su vez se formen futuros burócratas al servicio de sus empresas ¿no? entonces en ese entonces ya es claro de que cierto tipo de conocimiento la única forma de desarrollarlos es financiándolos el Estado ¿no? tiene universidad para formar a su propia burocracia eso es claro ¿no? y en el caso de la Escuela de Frankfurt este Félix Bael tiene la idea de que en ese entonces se está disputando en Alemania que es aquello que debiera ser Alemania si capitalista o socialista y hay mucha gente que está comprometida con el proyecto socialista pero no está nada claro eso nada claro nadie sabe cómo hacer eso ¿no? esa idea del socialismo es más a la sociología la confunden con la ciencia del socialismo hay que conocer la historia del concepto hemos trabajado esto porque di un seminario grande al respecto entonces hay mucha gente inclusive de la burguesía alemana que cree en el socialismo ¿no? entonces pero para desarrollar eso hay que producir el conocimiento con el cual se puede desarrollar eso esa claridad nosotros la hemos perdido ¿no? nosotros creemos de que espontáneamente podemos desarrollar por decir socialismo comunitario o socialismo del siglo XXI y todavía nuestros dirigentes políticos no se dan cuenta de que para poder construir eso hay que producir el conocimiento con el cual eso sea posible ¿si se entiende? para eso sirve la universidad ¿si se entiende compañeros? ¿no? si en ese entonces eso era clarísimo entonces eso aquí viene a hacer entonces Félix habla con su padre Germán y le dice que construí un un instituto para esto ¿no? y un edificio bien bonito lindo ¿no? esto parece Carcacha entonces yo yo lo conocí de tierra bien hermoso realmente creo que era de los edificios más modernos en ese entonces en Frankfurt y eligen el lugar para que sea un lugar no muy complicado digamos el viaje es más o menos complicado algo así tipo Cuernavaca ¿no? algo así más o menos donde no haya tanto conflicto social que la gente puede estudiar tranquilamente muy bien equipado con buenos salarios todo tipo de cosas finanzas entonces al principio le dan a otro cuate pero se enferma además tiene un problema no sé qué y al final aparece Jorge Cayman como el posible director entonces él empieza a desarrollar esto e inmediatamente es a quienes se va a invitar ¿no? es puros judíos en principio todos los miembros de ahí son judíos son judíos rechazados por la academia alemana ¿no? pero que tienen inclinaciones sociales eso sí eso es el disgusto el malestar con la situación cultural económica y política alemana es lo que los reúne cada quien tiene su formación este personal digamos donde han estudiado como etcétera etcétera y además ahí en las biografías yo me empiezo a dar cuenta cómo es que la gente leía cómo discutía cómo se formaba etcétera etcétera ¿no? entonces había más o menos una currícula que podía articular cierto tipo de preocupación intelectual ¿no? que la cogían en distintas universidades entonces digamos acá ahora digamos uno viene a la UNAMI estudia solamente la UNAMI y la UNAMI termina entonces en ese entonces digamos vamos a suponer ¿no? Jorge Cayman está enseñando en Cuernavaca Adorno está enseñando en Jalapa este Marx está enseñando en Chiapas Dussel está enseñando en Chihuahua entonces uno podía ir un semestre a Jalapa otro semestre a Cuernavaca otro semestre a Chiapas otro semestre a Chihuahua así uno podía hacer eso ¿no? para llegar al final ya con un buen asesor hacer una buena tesis esa posibilidad tenía ¿no? y este con quienes habían llevado adelante los seminarios más o menos el director de tesis podía ver que cuál es la tendencia y si tiene que ver con lo suyo etcétera etcétera ¿no? fíjense en el caso de Boch un texto que él había escrito entre los 18 y los 19 años George Simmel le dice mira si tú a esa edad me hubieses dado este texto yo te hubiese firmado para que hagas tu habilitación de doctor ¿no? porque estaba digamos muy es el manuscrito digamos con el cual escribe y publica posteriormente el libro que se llama El Espíritu de la Utopía hasta ahora no se ha traducido al español yo no entiendo por qué ¿no? así entonces este Herman Bay financia gracias a su hijo Félix Bay porque Herman es el empresario Félix es el que está preocupado tiene intereses académicos políticos y culturales ¿no? y evidentemente que tiene que llevarlo a cabo es un académico entonces este George Simmel contrata puros judíos intelectuales con este tipo de vinculación digamos progresistas ninguno como se llama conservador porque han habido muchos judíos conservadores y después de la segunda guerra mundial han sido los más promovidos como George Steiner y muchos otros ¿no? para que argumenten en contra del socialismo y del comunismo y eso se les ha dado todo tipo hasta premios noven ¿no? porque han servido bien al imperio y el imperio les ha pagado muy bien hasta sus últimos días y nosotros hemos agarrado esa visión ¿no? por ejemplo en la última entrevista que en vida le hacen a George Steiner ¿no? entonces le preguntan ¿cuál es el sentido último digamos de la relación cognitiva del ser humano con la realidad? la verdad la verdad pero tenemos que entender que para lograr la verdad son fundamentales los errores son fundamentales los errores siempre cometemos los errores para lograr la verdad por ejemplo en el siglo XX hubieron varios errores el comunismo fue un usor ¿no? es decir el tiempo ¿no? o sea como si el capitalismo no fuese de los mayores usores que hay evidentemente de eso guardar completamente silencio por decir ¿no? y ahora con lo que lo que acaba de pasar con este con este anuncio que hizo Putin ¿no? que ahora en el plano militar se lo anda de baja Estados Unidos ¿no? así literal pero después de casi 20 años de este reflujo en el cual los mismos militares rusos dicen ¿no? nosotros creímos en los fake news de los gringos ¿se acuerdan? durante la invasión a Irak repitieron cualquier cantidad de veces una imagen en la cual hay un objetivo que está siendo firmado desde un satélite les da la coordenada a un avión el avión dispara un misil y llega exactamente en el en el en el blanco ¿no? entonces dicen los militares rusos cuando vimos eso nosotros dijimos no ya nos ganaron nos ganaron nos ganaron y después de eso o sea bajamos porque no tenemos tecnología para eso o sea hagamos lo que hagamos nos van a ganar en cualquier tipo de contienda lo dicen los mismos militares rusos cinco años nos llevó para entender que eso era falso era un multaje o sea con pura fake news los gringos no se imagina hay que leer la otra historia digamos de Estados Unidos ¿no? es el país el imperio más más atroz pero lo peor de todo es cuánto lo admiramos Dios mío es la gran contradicción ¿no? entonces a Horkheimer reúne a intelectuales judíos en torno de un proyecto de investigación en el cual puedan producir un conocimiento con el cual hacer viable una crítica de la sociedad capitalista en la perspectiva bueno de un proyecto de vida no igual tal vez similar pero tendiente hacia el socialismo y el siempre ahorita vamos a ver todo sujeto toda cociente o toda posición teórica que tiene una pretensión crítica si es crítica siempre está articulada a un sujeto y este sujeto no es un individuo siempre es un sujeto político social cultural histórico o todas estas cosas ¿no? siempre entonces el sujeto político cultural e histórico al cual está ligado y del cual parte en ese entonces hay cualquier cantidad de judíos pobres ¿no? muchos de ellos inmigrando a los Estados Unidos pero llegaban en masa a Estados Unidos los judíos pobres especialmente de Europa Oriental ¿no? no solamente eran pobres sino discriminados racial y religiosamente hablando por la Europa Occidental ¿no? y por ello es que todos ellos están inmersos en un proceso de ilustración ilustración quiere decir acá secularización secularización quiere decir para ser moderno hay que dejar de ser judío en el caso nuestro para ser moderno hay que dejar de ser mayo azteca en el caso de este servidor para ser moderno hay que dejar de ser andino amazónico ¿se entiende? en el caso de ellos hay que dejar de ser judío ¿no? ¿si se entiende? entonces están justo en ese tipo de procesos porque los judíos están siendo racializados pero desde hace siglos ¿no? hay que leerse la historia del antisemitismo de León Poliaco está en cinco o seis volúmenes de acuerdo a la edición uno lee eso y no quiere saber nada de la Europa cristiana hasta la segunda guerra mundial entonces están articulados a ese sector entonces hay muchos judíos pobres que naturalmente para emanciparse se vinculan a Marx también judío ¿no? entonces para desde esa perspectiva ver no solamente en qué sentido pueden entender su situación sino superar su situación ¿no? entonces es un centro académico en el cual se puede desarrollar un punto de vista o desde un locus de enunciación producir un conocimiento que tiende a ser inteligible no solamente la situación nuestra sino también cómo superar la situación nuestra es un poco lo que debió haber hecho la filosofía mexicana y latinoamericana en general ¿no? o sea tomar explícitamente nuestra situación como el locus de enunciación no solamente para entender nuestra situación sino para ir más allá y entender se precisaba al principio ellos están en la situación en la cual está surgiendo la Wissenschaft judento la ciencia judía así digamos como decir la ciencia mexica por decir ¿no? que intente pensar este tipo de tema y yo este problemática ¿no? entonces ellos dicen bueno no puede ser la cosa bien local tiene que ser más universal por eso lo abren por decir abren más la perspectiva pero sin en última instancia negar esa pretensión se reunió creyendo que la formulación de lo negativo en la época de transición era más significativa que sus carreras académicas es más importante que ser doctor que tener digamos un puesto en la universidad todo eso sea entender eso explicar eso reflexionar en torno de eso es fundamental la formulación de lo negativo o sea que es aquello que está mal que es aquello que está podrido en lo que supuestamente es lo mejor y o más superior o más racional lo que los unió fue el enfoque crítico de la sociedad existente no esta es una desprestación de Horkheimer al final de su vida en estas líneas está indicada la característica fundamental del pensamiento de los miembros del instituto la negatividad de la crítica social alguien tiene a este servidor todavía no le han aportado con esto muchas gracias entonces conceptos y o categorías como el de totalidad aquí se van a empezar a trabajar en el modo sistemático porque hay el diálogo con gente como este Lucas Lucas es el primero en afirmar positivamente en el más sentido de la palabra el concepto de totalidad como función cognitiva en la producción de personalidad entonces en el caso de ellos siempre existe en el momento de transición entonces ya existe el capitalismo ya ha aparecido el socialismo y está empezando a funcionar ya el socialismo es más están ellos en una época en la cual en Alemania es posible en la década del 20 era posible la revolución socialista y o este comunista entonces el mundo libre ahora llamado mundo libre fundamentalmente Inglaterra y Francia están conspirando con la derecha o con la burguesía alemana para que desroten el proyecto socialista u obrero socialista para que no siga avanzando hacia occidente porque va a ser un pésimo tiempo para los negocios los obreros etcétera etcétera van apoyando la década del 20 por eso se le conoce la república del Weimar la cual la burguesía tiene esa tarea pero como fracasa entonces por eso no solamente se hace la pistagota sino que alientan el surgimiento del nacional socialismo o sea el surgimiento de como se llama Hitler y desde el principio saben las atrocidades que están haciendo pero no se hace ningún problema porque los nazifascistas están en contra primero de los comunistas y a ellos les conviene los socialistas los obreros etcétera etcétera no y también de los judíos entonces que se hagan que el gobierno tampoco les hacía tanto problema entonces bueno que se iba creciendo entonces en ese momento de transición donde el capitalismo no había terminado de establecerse ya había aparecido el socialismo como posibilidad entonces veía un mundo de transición del capitalismo hacia el socialismo porque todo estaba nada estaba definido yo decidido por decir como va a estar el poder de la guerra mundial entonces ahí toda totalidad ¿no? como como negatividad de la sociedad existente produce su negatividad eso quiere decir produce su negatividad quiere decir su momento éticamente perverso su momento por un lado de dominación y por otro lado de expulsión leyendo esta historia que Ducelace sobre Estados Unidos termine de aclarar ¿no? el tipo de subjetividad con la cual aquí llegan los españoles y europeos y el tipo de subjetividad con la cual llegan los ingleses y europeos a Estados Unidos la subjetividad con la cual los ingleses ingleses y europeos nórdicos llegan a Norteamérica es con la ley colonizadores ellos son colonizadores son colonos ¿no? la subjetividad con la cual llegan los españoles y los europeos después América Latina es de la de conquistadores y después se vuelven colonizadores en cambio los norteamericanos primero son colonizadores y después de eso se vuelven conquistadores ¿se entiende? entonces hay otro tipo de articulación entre ser colonizador y o este conquistador ¿no? y acá bueno este tipo de positividad produce este tipo de negatividad que siempre está desarrollada en términos de dominación y o exclusión la negatividad de la crítica social a la que habría que agregar dice otra vez es una cita de este libro de este Martin Jay y la mecanación de Alecly apelar a una entidad fuera de este mundo entonces este capitalismo en el amor de la humanidad ¿no? ahí todavía no está bien claro desarrollado esto digamos ahora el desarrollo se puede decir es una totalidad se asocia existente esto es lo positivo esto es esto es lo que es y por eso es el ser a partir del cual se puede decir como interpretación todo ¿no? entonces apelar a una entidad fuera de este mundo lo que está llegando ¿no? este tipo de negación siempre es en términos de incumplida Dussel hace muchas citas a un excelente libro de Tarrhauer Sin ahora está traducido al español y creo que está publicado en el siglo XXI inclusive es la otra historia de Estados Unidos ¿no? la cual va mostrando como es que desde el principio la oligarquía norteamericana bueno el primer inglés que se constituye en Estados Unidos desde el principio es sistemáticamente opresora de todos sus pobres y de toda su clase trabajadora desde el principio tal es así que cuando llegan al momento de la emancipación 1776 ya existe una oligarquía que produce ese país conforme a su imagen y semejanza de la cual están excluidos primero los pobres blancos inmigrantes recién llegados a Estados Unidos están funcionando como mano de obra barata inclusive casi esclavizada los blancos pobres después los indígenas que están en franco proceso de eliminación y los esclavos africanos que ya existe una población grande esos tres grupos ¿no? son plenamente totalmente excluidos y en la carta quienes escriben y firman la la carta magna constitutiva del nacimiento de este estado confederativo de Norteamérica etcétera etcétera son puros empresarios banqueros y abogados en colusión con algunos militares ¿ya? ¿listo? desde el principio entonces inmediatamente empiezan las revueltas de los pobres ¿no? todo eso es no solamente sistemáticamente negado sino encubierto y en la medida en que un sistema de dominación logra éxito en su negación y o encubrimiento se puede eliminar a sí mismo como en todo caso ¿no? por eso que a la par de producir una praxis de negación dominación y o encubrimiento tiene que producir una praxis de justificación argumentativa con el cual encubrir legalmente todo esto y ese es el desarrollo del derecho no solamente de Estados Unidos sino también a nivel mundial porque todo eso dice Ginkielano todas las grandes atrocidades que hizo Estados Unidos desde el principio hasta el día de hoy lo hizo legalmente conforme a las leyes y da la casualidad de que desde el principio los grandes magistrados de la corte suprema toditos son banqueros empresarios etcétera etcétera ¿sí se entiende? no entonces en esa medida es que esto puede tener digamos éxito en la posibilidad de cierto tipo de desdobio y aparte de el ello por decir puede lograr Estados Unidos un desdobio en este tipo de perspectiva porque ha eliminado la posibilidad problemática de tener el contendiente del sur o sea desde el principio a México pero le dio y este Canadá nunca fue hasta la subregla de casa mundial un contendiente pues prácticamente se desarrollaron de modo libre y por eso pudo ser las barbaridades que hizo hasta principios del siglo XX digamos considerativo éxito respecto de su propio país y después de principios después del siglo XIX desde el principio del siglo XX con América a partir de 1898 cuando empieza su expansión hacia el Caribe y o el Pacífico entonces apelar a una entidad fuera de este mundo o sea que si parto yo desde acá termino confirmando esta negación en el siglo XX la única forma de poner en espera de juicio eso es apelar a lo que está fuera de esta como no solamente negación sino también como un influido entonces agrazar esta negatividad afirmarla de tal modo que desde ella se pueda hacer una evaluación crítica de esto y no a la otra entonces es este tipo de relación en epistemología la conocemos como una de la relación sujeto-objeto ellos y los sujetos nos han constituido en objetos aquí es la afirmación de nuestra objeto o mejor la negación de nuestra objeto-organidad a cambio de la afirmación de nuestra subjetividad como sujetos y ellos no son objetos son también sujetos en peligro de la dominación no entonces aquí surge la posibilidad del sujeto de la liberación en contra de estos sujetos de la dominación entonces es una relación toda relación de emancipación y o liberación es digamos relación sujeto-sujeto tiene que ir más allá de la relación sujeto-objeto apelada a una entidad fuera de este mundo tuvo un impetu filosófico social originario condujo finalmente a una evaluación más positiva de ciertas tendencias metafísicas porque el todo empírico es la no verdad entonces cuando afirma a esta desalidad como un conjunto de hechos empíricos no es empírico hechos empíricos no es sólo una afirmación alegórica o retórica a este horizonte de desalidad es producto ya de una tematización de una ciencia que parte solamente de hechos típicos que así es no es ese supremo de lo que es entonces y más allá de este tipo de crisis no más allá de este tipo de crisis metafís entonces es afirmar otro tipo de metafís y por eso es que hay una disputa en términos científicos inclusive en un plano filosófico en el plano de la fundamentación de la idea de la ciencia esta disputa que se da inmediatamente que termina la segunda guerra mundial entre Popper y Adorno Popper el defensor de la ciencia de los hechos empíricos y Adorno el defensor de una ciencia que cuestione la sedativa evidencia de los hechos empíricos desde otra idea de ciencia entonces por eso es que una totalidad como horizonte de sentido para poder desarrollarse tiene que producir su propio conocimiento y Occidente en este caso la moda de la vida lo ha entendido muy bien desde el principio desde la contienda entre Bartolomé de las casas y Gine de Sepulveda Gine de Sepulveda no era cualquier de ellos no era un gran intelectual era un gran aristotel era el traductor oficial de Aristóteles en la universidad de Salamanca para el mundo hispánico entonces ahí es donde se elabora la ideología la visión con la cual los españoles nos pueden considerar a nosotros como desalmanos o sea sin alma o sea no humanos con los cuales pueden hacer lo que sea y utilizar la orientación filosófica entonces cuando leemos se vienen con esa subjetividad y pueden hacer todo lo que han hecho con sentido o sea todo lo que hacen no es solamente porque sean meros malitos hay que tener una ideología para ser sepresor dominador machista violador o sea hay que tener una ideología no es nada más hacer el acto entonces todo está fundado siempre en un sistema de dominio y con argumentos entonces hay que saber contrarrestar ese tipo de argumentos por eso es que quien parte ingenuamente de ese sistema de conocimiento cae en eso al final termina afirmando entonces el problema es partir de lo negativo y a partir de ello producir otro tipo de conocimiento se pregunta que universidad hay no diré en el mundo en América Latina universidad decolonial de la liberación mundial algo así digamos no tipo universidad nacional autónoma no hay que financian nadie los los únicos que han intentado hacer algo así han sido en Bolivia los indígenas no y ojo y con gente que tiene la intención y natural todos parten de esto todos creen que aquí está el conocimiento porque el conocimiento es tan difícil no es sencillo es complicado no antes se daban el lujo de destruir ese tipo de experiencias ahora o sea hasta el ego apoya hasta el ego pone dinero pues compañeros hermanos hagan sus universidades construyen el edificio pero la universidad no es el edificio es la subjetividad con la cual se produce el nuevo conocimiento y van indígenas profesores de historia economía todo eso van a enseñar eso natural porque esto todavía esto hay que desarrollar entonces de cien se están dando cuenta imagínense entonces empezó prácticamente en 2006 estamos en el 2018 12 años después los docentes de estas universidades de cien se están dando cuenta ¿no? ya imagínense pues ya ya construyamos lo nuevo o sea empezamos a producir el movimiento para el cual podemos producir otra idea de universidad la propia universidad indígena financia eso ¿no? entonces en serio se van a tener que contratar a su maestro en serio que me gustan financiando ¿a quién le interesa financiar eso? ¿ven? a nadie ¿si se entiende compañeros? ¿o está abstracta la cosa porque el todo empírico es la no verdad ahí está o sea ¿no? entonces el capitalismo produce su idea de ciencia para firmar hechos empíricos entonces el todo empírico es esto es la no verdad esto que siempre dicen los cientistas o los científicos modernos ¿no? no que qué sé yo por decir digamos los polos originales concebían que la naturaleza no era objeto sino madre ¿no? prú no hace prueba entonces ellos tienen todo un barco categórico como para demostrar científicamente lo que pasa acá ¿no? método cuantitativo un pírico ¿no? entonces dicen prueba demuéstralo entonces cuando dicen demuéstralo ¿no? demuéstralo conforme al marco categorial que de demostración empírica ha producido el concepto de ciencia de la modernidad que en última instancia desarrolla la pretensión de dominio del capitalismo ¿no? entonces dicen prueba que esto es bueno yo verdadero con estos conocimientos obviamente va a parecer como un malo negativo inferior ¿si se entiende? entonces cuando se afirma esto como en la no verdad se dice que la verdad está en otro lugar y que requiere otro tipo de fundamentación la esperanza de que los dos de este mundo no tenga la última palabra es con toda seguridad un deseo no científico en este sentido ¿de qué? entonces Benjamin dice ¿no? todo gran documento de belleza cultural en el mundo moderno en el fondo en el fondo es la expresión de la barbaridad o sea todos los grandes lascacielos los grandes aviones lascilos los grandes inventos en última instancia es producto de la soportación inesericordia del trabajo de millones ¿no? de seres humanos y también de la naturaleza o sea son documentos de la barbarie eso dice este Walter Benjamin ¿no? entonces la imponencia con la cual aparece o la belleza con la cual aparece es incubridora de todo esto ¿no? y normalmente como nos quedamos en la apariencia entonces nos cuidamos completamente eso entonces dice eso que aparece como evidente es la no verdad entonces ahora hay que producir otra idea de verdad que no tenga el mismo contenido que esto entonces significa que si no creemos ese otro conocimiento de liberación tampoco habrá un proceso de liberación no será posible y en ese sentido actualmente muchas personas luchan quizá desde el marco categorial con este marxismo quizá occidental o moderno entonces luchan en cuando bueno al final conducen autoconsrediciones acercándose acercándose entonces ellos bueno marxia se da cuenta los primeros marxistas también pero digamos siempre de modo individual por decir y aquí digamos tratan de institucionalizar la cosa o sea desgraciadamente la forma en la cual puede avanzar ¿no? de lo contrario está difícil o sea se necesita digamos una pequeña institución o gran institución en la cual todo el mundo esté pensando en eso desde el chofer o el que limpia los pisos desde ahí hasta el director todo eso tiene que ser un cuerpo orgánico en nuestra perspectiva de lo contrario no funciona es la producción del nuevo sentido con el cual es posible ver de otro modo a lo que se las diría es decir desde las víctimas se abre un campo de exterioridad entonces este campo entonces otra vez el concepto de exterioridad lo afirma de modo categorial levinas pero no proviene de él ¿no? entonces viene de toda una tradición desde la cual se piensa siempre desde el excluido entonces pensar desde el excluido categorialmente aparece como pensar desde el excluido lo que está no espacialmente no geográficamente sino cognitiva política y existencialmente aparte como fuera eso quiere decir no pues son categorías conceptos con los cuales podemos entender la realidad de otro modo entonces cuando Düssel empezó a hablar de la exterioridad del capital o del no capital ni capital hasta ahora siguen repitiendo algunos loros ¿no? eso es levinas eso no es Marx ¿no? Düssel está levinaseando a Marx por decir entonces cuando estamos leyendo nosotros los textos de Marx y cualquier cantidad no desde Freire sino literalmente Marx hablando de la exterioridad del capital y cualquier cantidad de evidencia al respecto que sitúa a la totalidad del mundo como no verdad entonces esto que empieza a ser enunciado en adorno con levinas después va a ser plenamente desarrollado ahora levinas es de 1906 adorno es de 1892 por ahí o sea digamos del siglo XIX o sea hay digamos un tiempo generacional adorno no vivió el campo de concentración levinas sí no estuvo el Stamlager ¿no? y cuando ya estaba en la escuela de Frankfurt como se llama adorno levinas era todavía alumno de Husserlund y después de eso de Heidegger ¿no? entonces cuando Heidegger logra su propia cátedra después de haber sido discípulo de Husserl se va creo que a Heidelberg este después a Freiburg se va ¿cómo se llama? Heidegger lo que hace levinas es irse detrás de Heidegger ¿no? quiere ser su discípulo no lo que pasa es que él ha descubierto para levinas Heidegger ha descubierto una forma sofisticada de pensar a la totalidad o sea al ser y que hay que hacerle la crítica a eso entonces para poder hacerle la crítica a eso hay que estar ahí para conocer el lenguaje y el argumento con el cual hacerle la crítica porque no es fácil formalizar en el sentido de construir el contenido de las categorías con las cuales se va a hacer la crítica de un sistema de denominación no es fácil entonces se va ¿no? y está hasta al 30 después de eso tiene que salir corriendo se va a Francia y ahí lo agarra a levinas y lo envían a como se llama un campo de concentración en cambio Adorno puede escaparse a los Estados Unidos como tiene dinero tiene sarato se escapa a los Estados Unidos ¿no? y este Benjamin como no tiene dinero bueno primero se escapa a Francia y este de ahí supuestamente va a salirse a Inglaterra primero después de los Estados Unidos pero que ahí hay y ahí ¿no? todo el mundo dice que se suicida y lo más probable es que sí ¿no? entonces es la es el drama de quien este digamos no tiene quienes de cruzir por decir digamos ¿no? sí para que los cuates disparen un pasajito digamos ¿no? a Europa digo a Estados Unidos algo así ¿no? o sea no tiene quien hace cruzir pues a cierta gente es literalmente acosarado y él piensa que si lo agarran ¿no? porque es muy posible eso que si lo agarran a un campo de concentración le dice no yo ya 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 he pasado mucho al respecto la página 327 en efecto bueno desde finales de 326 entre más que la escuela de la frágil se encontraba la revolución bolchevique la obra socio histórica de Max Debel y la filosofía de Lukács a la que se debe agregar Freud y la revolución social de Alemania entre el 18 y el 19 ahí casi triunfa el socialismo en Alemania ¿no? en la que participaron activamente muchos algunos miembros del grupo primitivo se trataba de una comunidad de pensadores de origen judío no confesionales esto es fundamental no confesionales quiere decir este son judíos pero no religiosos eso quiere decir ¿no? porque están en proceso de secularización o sea de modernización ¿no? en el caso de Lévinas es también un judío no religioso pero muy ligado a la tradición talmúdica en el caso de Benjamín que procede de un ambiente secularizante gracias a su relación con su amigo Gerson Scholler retorna al ambiente místico de la tradición judía y de ahí se alimenta de esto de esta temática de la relación mística con la realidad en este caso digamos con este la política y el mesianismo su problema siempre es transformar la realidad pues ¿cómo podemos transformar la realidad? si que es aquello que los seres humanos salen a transformar completamente la realidad ¿no? en el caso de Bloch vuelvo a decir ¿no? es porque hay un espíritu utópico fuerte en el pueblo ¿no? y en el caso de Benjamín es porque hay un espíritu místico fuerte en el pueblo y hay una relación entre ambos ¿no? entonces por eso el tipo de perspectiva teórica que pueden desarrollar no es la misma y para poder entender la especificidad de esto hay que ver desde dónde están pensando ¿no? digamos a modo de ser un poquito esquemático podría decir lo siguiente es un poquito esquemático ¿no? pensar desde el horizonte de la modernidad es pensar desde la perspectiva de un horizonte secular lo negado por un horizonte secular es la relación utópico mítica y mística con la realidad que supuestamente es del pasado ¿no? digamos lo religioso ¿no? entonces de esto que está negado en parte parte no y Benjamin ¿sí se entiende? ya porque no hay una sola cara de la modernidad hay varias caras de la modernidad una de ellas es su secularización su secularización quiere decir alcalde nada en última instancia es sagrado por eso se puede explotar todo ¿sí se entiende? entonces si aquí digamos todo es sagrado es difícil para tener explotación más en la cultura del respeto etcétera entonces acá están en ese tipo de proceso y él se ha visto también un éxito materialmente hablado ¿no? en un mundo en el cual supuestamente bueno los europeos antes de 1892 antes del capitalismo estaban sumidos en la escasez ¿no? entonces la forma de la superación era bueno con relaciones capitalistas donde se empieza a producir cualquier cantidad no solamente de bienes de consumo sino la aparición de otras formas de consumo todos ellos un poquito más abajo fueron filósofos y científicos sociales articulados a un sujeto social la víctima a partir de la cual piensa la comunidad ilustrada y crítica judía alemana y el proletariado alemán en vías de integración ¿no? entonces este hay hay pobres pues o sea hay cualquier cantidad de este en los Estados Unidos en los archivos en las memorias de las inmigraciones pero llegaban miles así en barcos y llenos de pletos de judíos pobres de Europa este desde Alemania hasta hasta el oriente pobres 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 y fueron los obreros de los judíos que ya estaban de los judíos ricos como se llama sefarditas ¿no? siempre cada pueblo tiene un tipo de relación con cierto tipo de judeidad ¿no? en el caso de los Estados Unidos los primeros judíos migrantes de Estados Unidos son judíos ricos de origen sefardito cultos ¿no? entonces es el primer el primer tipo de impresión cultural que recibe Estados Unidos no el judío es un tipo como se llama rico culto sofisticado intelectual etcétera etcétera ¿no? entonces cuando empiezan a llegar judíos pobres los judíos ricos dicen no aquí nosotros no podemos quedar mal ¿no? entonces ninguno aparece en la calle dicen no los agarran a todos los ponen a trabajar en sus fábricas ¿no? entonces así salen digamos de la de la pobreza y ahora no hay un solo judío obrero o sea un judío pobre no hay todos se han enriquecido que pudieron descubrir un enemigo común las relaciones sociales dominantes en ese entonces el capitalismo racializado era constitutivamente antisemita es decir literal ¿no? o sea en parte ser capitalista o moderno era ser antisemita entonces por eso estaban en contra del capitalismo ¿no? y el discurso este de los derechos humanos de que todos los seres humanos bueno en parte les venía a él bien porque se reconocían como humanos ¿no? y esto se ve muy bien durante el holocausto ¿no? en la cual así muchos judíos les decían a los alemanes ¿no? es que soy ser humano es que soy ser humano o sea si no me puedes hacer todo esto es que soy ser humano independientemente de que sea judío ¿no? soy ser humano esa esa recurrencia a lo que de humanidad tiene todo ser humano es que soy ser humano es que soy ser humano no es decir ah tú no eres humano para los alemanes ¿no? es decir el racismo constitutivo digamos de ese tipo de dominación las relaciones sociales dominantes como enemigo común el autoritarismo familiar la sociedad capitalista industrial instrumental y con posterioridad el nazismo alemán pero a quienes les resultará difícil afirmar un sentido liberador real de la historia por la ambigüedad misma del sujeto social al que de hecho les tocó estar ligados antes del exil en el 33 pues por un lado pobres ¿no es cierto? y por otro lado judíos o sea ahí hay una ambigüedad ¿no? o sea ser judío es ser pobre o ser pobre es ser judío ¿no? ser pobre es muchísimo más que ser judío ¿no? que la cosa muchísimo más complicada sigo ¿por qué dice el autoritarismo familiar? ¿perdón? ¿por qué dice el autoritarismo familiar? porque la tradición forma un tipo de familia en el caso capitalista que con la educación afirma ese tipo de relaciones al servicio del capitalismo ¿no? y entonces quieren romper con eso ¿no? que por decir digamos solamente el padre puede definir la profesión del hijo el hijo no es una forma de autoritarismo o sea hasta en el caso de Jinkielano bueno antes en la universidad para por decir digamos cualquier joven que quería venir a esta universidad tenía yo que estudié filosofía ¿dónde está la carta de su padre? o apoderado ¿no? entonces el padre tenía que firmar una carta yo quisiera que mi hijo yo quiero que mi hijo sea filósofo así está me entiendo la autoridad de la autoridad de su papá pero si él tenía esa carta no podía o sea era una lucha ¿no? y hasta que logran emanciparse de eso ¿en sentido de qué? para estudiar algo no necesito digamos de la carta del papá ¿no? o de la mamá en el caso de que no haya el papá ¿no? entonces en general toditos los papás de todos estos son grandes comerciantes y quieren que sus hijos sigan siendo comerciantes en el caso de Benjamin eso es así ¿no? y no ellos no quieren ser comerciantes o sea quieren estudiar ¿no? pensamiento crítico para criticar la situación existente ¿no? ahora los hijos son bien liberales que no solamente estudian lo que quieren sino si quieren estudian o no y si empiezan estudiando filosofía se pueden cambiar a economía o a derecho o al revés o lo que sea ¿no? a hacer ¿no? a eso a eso se refiere la reducida comunidad de investigadores pudo durante más de dos décadas dos decenas guardar autonomía financiera lo que les permitió independencia crítica ¿no? en última instancia vamos a suponer digamos la Ibero no la Ibero no tanto la ITAM ¿no? es una universidad que tiene una orientación bien clara ¿no? y financia los contratos docentes con ese tipo de orientación y cuando paga paga porque están produciendo ese tipo de conocimiento ¿no? imagínense que ahí ingresa un economista y dice yo voy a enseñar a Marx ¿no? fuera ¿no? entonces la investigación es investigación y tiene que ser libre entonces tiene que ver del lugar en el cual uno pueda desarrollar eso no solamente tener la capacidad de comprar libros por decir o ir a congresos tipo de cosas tiene que ver con la posibilidad de que tú puedas pensar con tranquilidad dedicado prácticamente tiempo completo por cierto por cierto te digo que ende que hace bien a fondo esto tiene que estar bien comidos bien vestidos y bien amados listo que no tengan ningún problema sentimental me quesaron me quesaron me estás engañando no 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 eso no puede suceder y ahora pues el próximo mes ¿cómo hacemos para pagar la renta y la luz y no vamos para pagar el teléfono ahora no van a cortar el celular no uno no puede estar en eso ¿si se entiende compañero? eso no tiene que ser la solvencia para pasar pensar con tranquilidad ¿no? se había acabado el gas ah si ahora ya tiene el paco ¿no? y si no quiere hacer el paco ay ahora ¿qué vamos a hacer se va a cobrar el gas porque vamos a cocinar no ¿si se entiende? se necesita una relativa autonomía como para poder impulsar la investigación en tal cual tipo de sentido ¿no? pues tratan de pensar así en sentido óptimo de la palabra de modo radical al margen de todos los problemas imposible si los hijos están enfermos porque no hay dinero para llevarlas al médico no se puede no se puede o si no la esposa digamos que quiere estudiar filosofía el marido acá estás haciendo esos pines tonteros dedícate a tus hijos o al revés ¿no? que la esposa le dice al marido ay que aquí hace falta tantas cosas y tú ahí con tus libros ¿no? y así en todas las cosas se alteran o sea no dejan pensar se necesita una relativa autonomía y en parte eso lo da la situación financiera ¿no? la esposa no se abastece más bueno contrata a una persona que te ayude ¿no? pues puedes pagar trescientos pesos al día ¿no? que te ayude dos o tres veces a la semana de lo contrario imagínate que aparte tienes que cocinar tienes que lavar tienes que lavar los platos ir al teanguis con qué tiempo vamos a pensar no se puede no ven ¿no? entonces se necesita esa relativa autonomía financiera que permita pensar algo financiero pues en última instancia es algo institucional ¿no? muchos alumnos o ex alumnos se han frustrado académicamente porque nunca han encontrado un lugar de trabajo que les permita desarrollar esto un ex alumno una vez me comentaba maestro seis años he buscado trabajo en el cual pueda desarrollar todo esto y nada no he encontrado al final soy empleado del gobierno necesito comer yo necesito comer ¿qué va a ser? estoy pensando tonteras ahí pero bueno hay que pagar la renta ¿no? no es fácil esto compañeros pero el hecho de tener una autonomía económica para abordar todos estos temas ¿no implica a la vez indirectamente que el actual se despegue de esa realidad a la cual se pretende hablar? no pues esto implica de que estás comprometido quieres pensar eso 2.28 la pregunta de los miembros de la escuela de Frankfurt no fue tanto cómo elaborar una teoría positiva de la sociedad que fuera crítica sino más precisamente cómo se ejerce o cuáles son las condiciones de la crítica negativa teórica e interdisciplinaria de la sociedad el problema no es más criticar el problema es saber cómo es que se puede hacer eso con sentido eso quiere decir no es nomás estamos en concha del gobierno de la levadura no no es eso sino ver cómo es que se puede elaborar todo esto de tal modo que pueda tener sentido cómo se critican las teorías de la sociedad porque 1920 1930 el capitalismo y la modernidad ya tiene ciencia filosofía ideología para afirmar positivamente este orden de la cruz ya tiene algún punto eso quiere decir ahora el problema es cómo critico esto no desde aquí sino desde las consecuencias negativas cómo cómo critico a esta ciencia a esta filosofía a este ideológico con lo ideológico no hay tanto problema el problema es con lo científico y lo filosofo no y hay universidades y hay académicos hay cualquier cantidad de publicaciones al respecto etc la obra de Max Weber es impresionante es un gran pensador no que afirma porque es que la única forma en la cual una sociedad se puede desarrollar es cuando se burocratiza y burocratización aquí quiere decir racionalización no y muestra que efectivamente la burocratización cuando cierto tipo de problemas políticos o económicos o sociales se tecnifican ¿no? se tecnifican a tal modo que no es necesario tener una relación política o ideológica con el problema que digamos ¿no? no hay agua en Iztapalapa usted pone un ejemplo ese es un problema político ideológico o económico o técnico ¿no? para los beber es un problema técnico entonces ahí tienen que ver los ingenieros ¿no? que ponen o no agua y para eso necesita financiamiento sí para eso está digamos el gobierno del sitio federal ya es un problema técnico ¿no? pero visto desde esta otra perspectiva ¿por qué? es que no tienen agua sino en ¿cómo se llama? en otros barrios ahí tienen agua hasta para no diré el perro sino para los jardines ¿no? todos los días están echando hay colcándole agua y allá la gente no tiene agua ¿no? entonces ¿por lo matécnico? bueno en parte sí ¿no? ¿cómo estarán las tuberías? bueno es usted ¿no? pero este ¿por qué no es un problema político ideológico y cultural? ¿si se entiende compañeros? ¿no? pues nuevamente entrando en esa cuestión de clases ¿no? anteriormente ¿perdón? la cuestión de clases ¿no? lo que es de para en este caso el ejemplo que puso ¿no? con el problema de la agua o sea para unos pues no tienen mucha agua y otros es como para tener tanto para bañarse como para para el patio ¿no? es igualmente lo que usted mencionó ¿no? la cuestión de clases sí bueno pero acá el sentido es de que en el caso de Weber él produce un conocimiento también fundamentado que uno le lee y mucha gente al final queda convencida por ese tipo de fundamentación como el caso de Hegel igual está una fundamentación muy sofisticada el caso de Kant igual mucha gente que empieza a leer a Popper se termina guau es pues ciencia ¿no? que dan inmediatamente convencidos hay argumentos no es una mera ocurrencia entonces esas esa teoría o sea esa ciencia filosórica que va a producir ¿cómo? ¿cómo cómo hacer esa crítica? ¿no? no es un par de decir es que por decir digamos no ese es dominador porque es de la América no hincha de la América ¿no? no y ese es crítico porque es de los chivas no la cosa es más más complicada hay toda una forma de argumentación al respecto entonces ese es el problema ¿por qué? porque efectivamente eso no se ha hecho entonces es un problema que están asumiendo ¿cómo hacerle la crítica a todo eso? de tal modo de que pueda convertirse en otro tipo de sentido común ¿no? no es nomás estar en en desacuerdo no es tanto el contenido de la teoría lo que interesa en primer término sino ante todo el cómo ¿ven? la manera o la condición de posibilidad de la crítica misma ¿no? entonces en el concepto que de crítica está produciendo la escuela de Frankfurt lo que está detrás es la crítica al estilo Kant la crítica como evaluación como condición de posibilidad cuando es posible no solamente entender algo como crítica sino que cuando algo que dice que es crítico efectivamente está criticando y efectivamente está criticando quiere decir está evaluando con sentido lo positivo y lo negativo de algo independientemente de que me guste o no me guste o me agrade o no me agrade son las condiciones de posibilidad de crítica y de donde de donde toman esto wow de donde toman esto es de Kant no es de Marx y eso hay que tenerlo claro el contenido de la crítica lo van a tomar de Marx pero la forma de la crítica lo están tomando de Marx y esto hay que tenerlo bien claro porque si no soy claro puede pasar lo que efectivamente ha pasado con muchos cuates de la escuela de Frankfurt que su crítica deja de ser marxista y se vuelve kantiana como en el caso de Habermas si se entiende de la escuela de la escuela de la escuela Gracias.